Vale, a ver, ¿qué pillamos? Vale, tengo arquito, voy a decir la manute Vale Voy a usar un hilo dental Así que quito la cámara un segundito Ojo, dos monedas Seis de oro y un challenger La Camille sola se hace esto, ¿no? Tengo cuatro Podría haber intentado hacer interés El Kog'Maw creo que me lo voy a meter por el culito Never mind ¿Qué hacen los mutantes? Es partida de mutantes Voy a ponerme weak spot Ninguna de estas me sirve Hostia, tengo dos Tengo dos challengers Tengo dos de estos Pero creo que Tengo dos challengers Pero a no ser que me den Un... algo A ver, tengo cuatro de oro Siete Con uno de interés hago dinero Hostia, son mercenarios Tenemos tres mercenarios Tenemos tres mercenarios, gente Let's fucking go Let's fucking go, tío Let's fucking go Wow, teníamos un open De mutantes también de locos, ¿eh? Pero nada, es mercenarios Me imagino que lo subimos Y aquí tres Me da miedo ganar, ¿eh? Qué bonito, tío Empezar con mercenarios Qué bonito, tío Qué bonito, brother Qué bonito De verdad Qué felicidad Oh my god Me siento muy feliz Me siento muy feliz, gente Ahora a ver si los conseguimos gestionar bien Ya hemos perdido ocho de vida La ronda uno Hay que estar atentos A los que sean débiles No, Reven No lo hagas Te voy a banear O sea, que tú Me digas que no juegue mercenarios Te voy a banear ¿Cómo que no lo haga? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Cómo puedes decirme eso de verdad? ¿Qué tipo de corazón tienes? Como para una persona como yo Hostia, es que este va Este va muy débil, ¿eh? Ese Hay uno muy débil, ¿eh? Este va muy, muy débil Este no sé si lo va a meter a jugar Si no lo mete a jugar Tengo que intentear No, de hecho va con mercenarios Nah, ha metido el Blitzkrank Ha metido el Blitzkrank Así que me gana Y esa Twitch Debería ganarme también No me jodas Oh my god Casi me da un puto infarto Oh my god Casi me da un puto infarto Oh my god ¿Pero qué pasa con la silla, ois? Toma Un item component Eh, a ver Hay que estar atento al de los mercenarios Este 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 tiene un puto Blitzkrank Y se ha hecho un item O sea, este Este le gano Este me gana 100% Escucha que sacamos Y ya hoy tres ¿Qué pasa que Como sabíamos que ya hoy tres Qué buena derrota, chaval Qué buena derrota Qué really good lose Explica, por favor De los mercenarios Básicamente Cada vez que pierdes Tú tienes un cofre Cada vez que pierdes Le añaden cosas al cofre Ojo la misfortune esta, eh Me gusta la misfortune Pero la peste es un poco pocho Me voy a pillar un espadón Básicamente Sí, es como fortuna O sea, cada vez que pierdes Se tira un dado Y ese dado A ver, puede salirte mejor o peor Pero depende básicamente De la recompensa De las detrotas que lleves Yo ahora llevo ya Tres derrotas Pues ahora se va a tirar un dado Ahora verás Ahora se va a tirar un dado Popop Y como que no ha salido nada bueno Pues me han metido aquí Cuatro de oro en el cofre Y cuando yo después gane Todas las recompensas Que se han ido metiendo Me las dan Básicamente Vale Hay que ver a los débiles Este es muy débil, eh Este es muy débil Esto lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es poner a la queen aquí Para que me la ataquen rápido Y hagan plan ahí delante Este va con mercenarios A ver No me jodas Pero porque estoy ganando Porque estoy ganándole Si tiene un puto Blitzcrank al 2 Necesito que le salte un crítico O algo Let's go Let's go Gracias Oh my god Estamos teniendo mucha suerte Estamos teniendo mucha suerte Demasiada suerte Chaval Demasiada suerte Hay que hacer aquí algo, eh Aquí hay que Esta es la típica Que me tengo que contra este Y a este le gano Tengo que hintear Tengo que hintear Tengo que hintear Tengo que hintear Porque si me toca contra este Es que lo voy a ganar De hecho Bueno Mira, no me ha tocado Pero si me toca, ¿qué? Si me llega a tocar, ¿qué? ¿Sabes? Yo firmo 76 de vida Con 5 derrotas de fortuna Se firma Tengo que estar muy atento De ese power A ver si escala Porque Está forzando Syndicates, tío Mi madre Bueno Habrá que ver Si este power Escala Porque aún no he jugado Contra él Ese es un peligro Porque necesitamos Canjear fortunas Muchas fortunas A ver La verdad que Twitch Me suda un poquito La polla Bueno Ese es un Morelo 100% Vale Este ha subido al 5 A ver si hace cositas No han sido muy buenos Ítems Camil 2 A ver Camil 2 es muy buena Pero Es que le voy a ganar Tengo que intear Contra ese tío Me la voy a comprar Pero más tarde Creo Tengo que intear Contra este tío De hecho Es que es muy débil Es que es muy débil Tío Me ha tocado contra él He intentado perder Con todo lo posible Vamos a ver si lo conseguimos Mi gunplank Recibe daño De primeras No tengo sinergias Tengo dos galens ahí Que no sirven de nada Vale Me gana Me gana Es que el pavo este Era muy débil Tío Era muy débil Perfecto Ahora ya podemos jugar La partida Ahora ya podemos Intentar matar cosas Morales Gracias por esos 12 meses Tío Si querías intear No debes meter A la queen de front lane No porque Le saltaba un shako Ya me parecía bien Que le saltase un shako Y grande morales Tío Gracias por ese añito Ya ahí apoyando Vale Zach Me daban Un yiao y tres Gratis A ver No gano a nadie La peña va fuerte Bueno a este De las fortunas Pero he jugado contra él Hace poco No he hecho ítems Ni nada Yo creo que debería Debería ganar Un plus Siete derrotas ya Y 54 de vida No estamos tan mal Carlos Magno King Gratis por el prime Tío Tenemos muy buena economía Nivel 6 de oro Con 50 de oro Ahora Es muy muy buena economía Quiero hacer un morelo Pero no tengo Un buen placeholder Hostia Mercenario emblem Es mercenario emblem Del tirón Y me voy a por Me voy a por A ver ¿Dónde está esto? Me voy a por De estos Me voy a por La Miss Fortune Voy a subir al 7 Ahora Y roleo por Miss Fortune Una partida De 5 mercenarios A ver La quiero sacar En verdad Quiero el AP crítico Aquí necesitamos el eco Voy a ponerle un morelo A este Pero bueno Voy a esperar A ver O sea el eco El El No me entiendo Te mueres antes bro Confiad Coño Confiad Confiad en la magia Mira Este va con los De estos Y este va fuerte Ahora hay que canjear Ahora hay que Ahora ya hay que Ir a darle Subimos al 7 Y ya si canjeamos Canjeamos Y de hecho Vamos a meter 5 fortunas Subo al 7 Y roleo Ay que bien 5 mercenarios Se viene Let's go Oriana no es Buen placeholder De morelo No es muy bueno La verdad No es muy bueno Urgot Yone con arco Yone con arco Eso es interesantito Puede ser el camino Jone luego Lo que no tengo Ítens buenos Para Yone Ahora mismo Pero para luego No se que me están dando La verdad No me están dando Muy buenas cosas No A ver La cosa es que Ahora yo quiero tener 5 mercenarios La verdad Ojo Otro Yone ¿Me han dado? Vale Queen Queremos una Hay que venderse Al puto este Hay que sacar Yo creo que otro challenger ¿No? La Miss Fortune No ha salido ¿No? ¿Ganamos? No No pero Good Lose Good Lose Yo prefiero perder Si voy a perder así Está bien Si voy a perder así I'm happy No hay que meter Fior ahora Tenemos aquí Parejitas interesantes Otro parejitas Dome Dome of traits Yo creo de hecho For Graves No tengo a quien ponerle El puto Morello A este le gano A este le gano Y ahora meto 5 fortunas A este le gano Oh yes baby Oh yes baby Oh yes baby No quiero el Warby Quiero meter 5 fortunas A ver que me dan A ver que me dan Se vienen 5 fortunas Ok No se hasta que punto No se acabo yo N2 Quiero meter mis fortunes Quiero subir al 8 Meter mis fortunes Y estar un rato Con 5 mercenarios A ver A ver que me dan Es que no he visto Muy buenas recompensas Para llevar 9 derrotas Seguidas La verdad Yone 2 Otro Yone Protector Sniper Academy Cruiser Que decís Puede que Academy No si quiero jugar Yone Tengo muchos espadones Y tal Academy Fiora Vale A ver Esto es Gea Yone 100% Gea Yone Academy Por aquí Subimos de nivel Meto una Miss Fortune Moreno Miss Fortune Vale A ti Giant Slayer Ok El Yone Que Le hago un Guinso Giant Slayer A la Fiera Ginso Yone Uf Un poco pocho La verdad Giant Slayer AP Por aquí El mundo no va a entrar No Vamos a jugar Yone Ya Pero tengo otro mercenario Ahí Tengo un Chemtech Ahí Tengo un Zack De mierda Tengo un Zack De mierda Nada A ver Tres de oro Ok Fiorita A ver Aquí que puedo cambiar El Zack Este es Muy pocho Zack Es muy pocho Zack Es muy pocho Tengo aquí Un gorro A ver Yo quiero aquí Last Whisper Y quiero un Huracán Quiero un Huracán 100% Vale A ver Tengo 4 Challengers 5 Mercenarios 2 Academias Un poco pocho La verdad Nuestro equipo es un poco pocho Creo que tengo que rolear Necesito Fiora 2 Mundo 2 Ni siquiera Creo que Mundo no es muy bueno Dinerito Sale pistola Fiora No se hasta que punto sale pistola Es bueno Puede ser decente Puede ser decente La verdad Que decís Sale pistola Fiora A ver Tengo que hacer ítems La verdad Hay que hacer ítems A ver La Fiora Cuanto pega De habilidad Es que no se si cuenta Como habilidad Promabilities Tu crees que The holders magic And true damage Joder Era Urgot Miss Fortune 2 Estaría guay Bastante pochos Los mercenarios Bastante pochos Vamos a ser sinceros Fiora pega cero Bueno a ver Pega cero Porque ahora está pegando cero Pero podría pegar mucho Creo que tengo que hacerle Doble espadón Quizá Al Yone MR Uff Tamkenge mola Pero es MR Es MR Queremos huracán El arco también es interesante Pero no es huracán Es que el huracán en Yone Es demasiado bueno Y si no me sale Yo creo que aquí es huracán Y doble espadón Yone Es doble espadón Yone No hay last whisper Pero tengo weak spot It's something Eh Voy a hacer doble espadón Tengo que hacer ítems Así que es huracán Y doble espadón Y vamos a por Yone 3 De hecho de aquí Me voy al 9 incluso Aunque molaría Yo a la 2 Pero No me sale nada Qué cosa más sad A los 5 mercenarios Me están dando 4 de oro O sea a ver No está mal Pero vaya puta mierda Vale aquí Le veamos Que ya Yo que tengo mercenarios Yo que sé Yo que ya No sé Un poquito pochos La verdad Un poquito pochos Gorro A ver Yo creo que ahora estoy bien Ahora ya Habiendo slameado estos ítems Me puedo permitir Esperarme Así hacer gorro Metérmelo por el culo Compras Samira Y 6 challengers A ver Sí En parte sí Lo que Voy a tardar En meterlos Es que si quiero 5 mercenarios Y quiero 5 mercenarios La verdad Toda la partida Casi ya A ver A ver qué aumento Me dan Esto es partida De Yone 3 ¿Creéis que me tengo que quedar Al 8 roleando Por Yone 3? Ítems Esto no me interesa Bruisers tampoco A ver Esta de no ítems Es que tengo muchos ítems Pero lo de académicos Restore 90% Esta en Fiora es buena Esta en Fiora es muy buena Creo que es esta Esta en Fiora es bastante buena ¿Qué me han dado? 4 de oro A ver Vamos a ver si hay Yones Si hay gente con Yone 0 Yones 0 Yones 0 Yones Vale Creo que es rolear por Yone ¿Me va a ver la Fiora? Acastea la R Y hace pop Hostia Se le ha bugueado la R Se le ha bugueado la R A la Fiora Roleamos por Yone ¿No? Ir al 9 Porque hay sa2 A ver Pero molaría Es que quiero sacar Yone 3 Quiero partida youtuber Hemos jugado mercenarios Para algo Si que es verdad Que ir al 9 Es lo seguro ¿No? Porque tengo mucha economía Para irme al 9 Y me estoy ganando 4 de oro extra Cada ronda A ver ¿Qué me dan ahora? Que ha salido algo decente 2, 3, cost, champions All there, brother 2 mercenarios Menuda puta mierda No han valido la pena A ver Yo puedo subir de nivel Y si quito bruises Puedo meter 6 mercenarios O sea, 6 mercenarios 6 challengers Me voy a comprar la Miss Fortune Ahora me la compro Pues era gorro Bueno, es que capas solares Un poco pocha Va, voy a subir de nivel Voy a subir al 9 Voy a meter de estos Es gorro Es gorro ¿Qué hago si no? Es otro morelo Y una capa Una spar No, es gorro 100% A la siguiente subo Y meto 6 challengers Por el mundo Corro en Fiora Bueno Puede no ser mala Pero también creo que en Kaisa Estará bien La Twitch La Twitch me ha dado Me ha dado la Twitch Ok Momento de subir Y meter 6 challengers Falta velocidad de ataque Y de hecho A ver Los mercenarios Se van a ir a la vergota Los mercenarios Se van a ir a la vergota A ver Quizá me nos queda Alguna ronda Ojo Ojo Bien Bueno Ya con eso Han sido algo worth it Esto entra 100% De hecho Podría hacer ahí Un bicharraco Bien equipado De hecho Aquí puedo hacer Un bicharraco Bien equipado Le hago doble guantelete Al Damkench Doble guantelete Al Damkench Existence Is Coment Now We shall Gluttonize I'll take it We go When Does the Carrying Start I have No Echen Hay que sacar Caixa Boom Fiora 3 O Damkench 3 Ose O Yone 3 Ese es el plan That's the plan Que me dan en esta 4 de oro Es que me dan 4 de oro Tío La puta mierda Pero bueno En alguna hierro la haremos Uff Last Whisper Otro Yone No lo voy a poder usar Que es otro puto doble guantelete GA Fiora AP crítico Fiora AP crítico Fiora Es bastante tocho AP crítico Fiora Había una Fiora Con Solvind Pero es que La guía que saque Fiora 3 GL AP crítico Fiora Es good A ver 2 3 Cost Champions Puta mierda A ver Tengo poco Por lo que Rolear No Dismola A ver La verdad que Los Los Chente O sea Mantener los bichos estos Es un poquito Por excel Mantener los mercenarios Pero tengo una Polla Muy gorda Tío A ver No me ha dado ni un puto item El Tamkench aún Te lo digo Ni uno Tío Ni uno ¿Dónde estaba esto? Pocho Esto la perdemos Hay que rolear Hay que rolear todo Hay que rolear todo Voy a rolear ya De hecho Y a ver A ver que me dan Por esta derrota Pero me quedo Con 3 mercenarios Solo Me quedo con 3 Me quedo con la Queen Y el Tamkench Y el resto se van A la vergota Ojo 4 Thieves Glove Nice Es mierda Tenía que hablar de comer La Queen La de estos Se ha pensado La verga Me sobra Tú me sobras Tengo dos Academies Queremos Ok Yumi La verdad que sería God Yumi aquí Es buena Cankench Park A ver A ver Ahora canjeo Me dan otro doble guantelete Que está bien Tengo 7 Challengers Hay que quitar ¿Cuál? Yo cuando canje Quito la A la Quitamos a la De esto Quitamos a la Nah Camille Hace medio frontline Creo que es a la Samira La Samira no me aporta Una mierda Samira afuera Warwick hace medio frontline Samira afuera Samira afuera Te la doy de comer Al Tamkench Tío El Tamkench no me ha dado Ni un item bro La decepción de mi vida De hecho Meto otra Fiora A ver Moraría una Academy Pero Meto otra Fiora Un item Let's go Grandet on Kench Ya tocaba Tío Hijo de puta Es Soriana Bueno A ver No es mala Pero Yo no he 3 Top 3 Este va muy tocho A ver Yo creo que Doble Fiora Está bien Mi Tamkench Tiene 178% Una de Irí 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 Zeit Irí De Isso D ko Irí 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 management Otro ítem Let's go ¿Arcángel? Ah, no, es suyo el ítem Joder, mira, que intensiva mierda A ver, ítem de Kaisa Arcángel, GA, GA es got Hostia, ¿estos dos ítems son míos? GA es got Hostia, hay un Yone, pero nada, es GA Es que es GA, tío Es GA GA-Kaisa aquí es increíble Si esos dos ítems son míos, soy feliz Y sale con los scraps, ¿eh? 6 scraps Oh, yes Qué grande, Tamkench Va, tengo muchos ítems, ¿eh? Otra Spark Un Ape crítico Creo que es Spark, Yuumi Oh, en tu cara Top 2 Este barro no se ha muerto Ok Fiora y Yone Hay que ir a por uno de los dos ¿Cuál decís? A ver, de momento es que la Fiora me mola Así que me voy a por la Fiora Está ahí Oh, yes Mierda Se me ha quedado Se me ha quedado sin los ítems buenos La puta que me parió Que se me ha quedado sin los ítems buenos La guarra Se me ha quedado sin los ítems buenos Qué troleada Voy a perder, ¿eh? Me he vuelto más flojo Hijo de puta No puede ser real, tío Me he vuelto más débil Porque se me ha quedado con los ítems pochos Y encima le ha salido una mierda, tío